Muy buen día chicos, tengan todos ustedes el día de hoy 18 de noviembre del 2020 vamos a trabajar en Tinkercat y hoy es nuestro inicio del segundo trimestre y esta es la práctica número 1 en la que vamos a estar trabajando el día de hoy recuerden siempre en sus prácticas ponerle el nombre a cada una de las prácticas el nombre de la práctica del día de hoy es la número 1 y es la secuencia de 8 LEDs entonces lo primero, esta práctica va a ser para los chicos de tercero y para los de segundo los de segundo la hacen con los bloques y los de tercero la van a hacer con código, con texto entonces primeramente vamos a agregar nuestra placa de arduino tenemos nuestra placa de arduino, ahora vamos a agregar nuestra placa de pruebas yo lo único que voy a hacer el día de hoy lo voy a hacer con dos diodos LED ustedes van a agregar los seis que restan, ok entonces primeramente vamos a polarizar nuestro circuito recuerden que el pin de GND lo debemos conectar a la línea negativa o de color negro de nuestra placa de pruebas y debe estar de color negro ok, el pin número 5 de 5 volts aquí lo estamos mostrando este pin lo tenemos que mandar a nuestra placa de pruebas a la línea roja o del signo más o positivo, verdad y lo vamos a cambiar a un color rojo perdón, ok aquí ya tenemos nuestra placa de pruebas polarizada ahora vamos a agregar los dos diodos LED hacemos uno dos y dos resistencias la resistencia número uno y la resistencia número dos y recuerden que siempre debe de estar conectada al pin negativo de nuestro diodo LED ok, el valor de las resistencias debe de ser de 220 ohms 220 aquí le cambiamos a ohms ok cambiamos la resistencia número dos le agregamos también el valor lo cambiamos el valor a 220 ohms ok, muy bien ahora los pines que vamos a estar utilizando nosotros para nuestra práctica del día de hoy va a ser del pin número dos al pin número nueve ok empezamos con el pin número dos y lo mandamos al positivo de nuestro diodo LED ok ahora el pin número tres o salida número tres la vamos a mandar a nuestro positivo del diodo LED número dos ok, a este lo voy a cambiar de color y le voy a poner un color naranja para distinguirlo para distinguir lo que es el diodo uno y el diodo dos ok ahora solo falta agregar nuestro código a nuestra práctica del día de hoy siempre nos aparece este código por default lo eliminamos y el primer bloque que vamos a agregar es el de definir pasador cero en alto ok agregamos dos porque tenemos dos diodos LED ahora vamos a la caja de control y en la caja de control vamos a agregar el bloque de esperar un segundo ok ahorita vamos a utilizar aquí vamos a el definir pasador en cero vamos a seleccionar como es nuestro primer bloque y es nuestro primer diodo y lo tenemos conectado al pin número dos el diodo número dos lo tenemos conectado al pin número tres ok si corremos si iniciamos nuestra simulación observamos ok tenemos un errorcito aquí muy pequeño que no enciende nuestro diodo LED pero ya lo detecté detenemos la simulación nos falta agregar el cable de aquí o la línea a tierra conectamos la resistencia a tierra cambiamos las líneas a color negro ok ahora si chicos iniciamos nuestra simulación y observamos que nuestros diodos LED se quedan siempre encendidos porque todavía no tenemos no los ponemos en bajo entonces tenemos que agregar otros dos bloques de definir pasador y agregamos otros dos bloques de esperar un segundo ok ahora vamos a iniciar aquí como se van a apagar vamos a iniciar para que se apague el 3 ponemos a baja el número 2 y lo ponemos en baja también ok ahora si iniciamos nuestra simulación ok y aquí ya les estamos indicando a nuestro diodo LED lo primero que hace es el diodo número 1 lo pone en alto espera un segundo y enciende el LED número 2 después espera un segundo y el diodo número 3 lo pone en bajo espera un segundo y el diodo número 1 lo pone en bajo ok ahora chicos también podemos mostrar lo que es el código que es el texto bloque más texto que los chicos de tercero lo tienen tienen que mandarme esto ok esta parte que estoy marcando aquí este es el programa pero recuerden que yo ahorita lo tengo solamente para dos diodos LED ustedes van a agregar sus seis diodos LED restantes los seis diodos que les faltan seis resistencias de 220 ohm y sus conexiones correspondientes a cada uno de los diodos y su programa para los ocho diodos LED ok chicos entonces recuerden tomar captura y mandarme su evidencia a lo que es el chat ok chicos que tengan por el día de hoy es todo que tengan muy buen día que Dios los bendiga nos vemos y hasta la próxima